Saludar a la senadora Nancy de la Sierra, senadora de la República, quien nos tiene más datos sobre ello. Senadora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Es un placer saludarte y autoauditorio, por supuesto. Y decirles que hoy tuvimos la sesión de Legislativo Segunda con la Comisión de Salud, analizando varios dictámenes, pero sin lugar a dudas el más importante al que refieres, esta aprobación de aumentar las penas para aquellas personas que envasen, distribuyen y vendan productos que tengan que ver con los virus, sobre todo después de lo que vivimos al inicio de la pandemia, en donde desafortunadamente había evidencia de varias personas que estaban vendiendo productos como milagros para la atención del COVID. Y bueno, al llamado de la Organización Mundial de la Salud se emitió esta alerta de evidencia que había en todos los países. Y bueno, en base a ello, el compañero Mancera presentó una iniciativa para evitar por la falsificación y el incremento de estos medicamentos. Hoy hicimos el análisis y discusión y la verdad es que fue votado por unanimidad porque sin lugar a dudas es un tema que nos preocupa a todos. Esto quiere decir que cuando se cometa un delito de esta naturaleza quedará de la siguiente manera. Conductas relacionadas con falsificación y alteración de medicamentos durante epidemias, emergencias sanitarias se va a sancionar de la siguiente manera. Primero, a quien altere o falsifique medicamentos de 4 a 20 años de prisión y una multa de 50 mil a 100 mil humas, que también cambiamos ahí el tema de los salarios mínimos a humas. A quien falsifique o adultere materiales para empacar o etiquetar medicamento de 1 a 12 años de prisión y de 20 mil a 50 mil humas. Y a quien ofrezca medicamento falsificado o alterado de 1 a 12 años de prisión con una multa de más de 20 y hasta 50 mil humas. Esto quiere decir en otras palabras, para que nos entienda el auditorio, que quien cometa estos delitos relacionados con la falsificación, alteración de medicamentos, como servidores públicos, porque tendrán un agravante mayor, podrían recibir de 1 a 20 años de prisión y una multa aproximadamente de 1 millón 700 mil pesos a 4 millones y medios de pesos. Por eso creo que es muy importante que hoy quienes están a veces desesperados por conseguir una vacuna, una prueba o un medicamento milagroso, sepan que si no está aprobado por Cofepris, es ilegal, lo pueden denunciar. Y esto haciendo referencia al artículo 464-TER de la Ley General de Salud, que prevé estas sanciones. A ver, esto me parece que es muy interesante, porque si bien está todo esto enfocado a sancionar a quien altere medicamentos y altere pruebas y demás, quiero preguntarle, senadora, usted acláreme, ¿también estaría aplicándose este tipo de legislación, este tipo de sanciones, a quien esté promoviendo sustancias que no tengan una capacidad terapéutica, y hablando específicamente del COVID, y de manera concreta en el tema tan controvertido del bióxido de cloro? ¿Usted podría aplicar esto también? Todo medicamento que no esté avalado por Cofepris y sea engañoso para quien lo consuma, podrá ser sancionado. La verdad es que la ley, creo que sobre todo en este artículo, marca perfectamente, adultere, falsifique, contamine, altere medicamentos o fármacos. Y hay varias conductas y ya se las mencioné, y creo que es importante que hoy quienes están en este negocio de la venta y abusan de las y los enfermos, porque es una desesperación terrible, bueno, hay que decirlo, hoy tendrán sanciones millonarias, pero sobre todo años de cárcel. Hablando de la falsificación de medicamentos, veo que esta nueva legislación de alguna manera trasciende nada más al asunto del COVID, sino va mucho más allá. Y en el caso de la falsificación de medicamentos, lo hemos hablado aquí, es una industria internacional, es una mafia internacional, vienen medicamentos falsificados de la India, algunas veces de China, de otras partes del mundo. ¿Hasta dónde va a poder alcanzar este brazo a quienes están perjudicando a las personas al adquirir medicamento falso? Bueno, mira, en ese sentido también hay que decirlo, sí aumentará en un tercio el delito cometido si es por un servidor público, porque como tú sabes, hemos tenido investigaciones, y sobre todo ustedes son los que las promueven y las llevan a fondo, de que son los propios funcionarios los que pueden caer en estos delitos. Pero hay que decirlo, no quiere decir que se aumenten las penas por los delitos relacionados a la falsificación de medicamentos en general. Más bien quiere decir que quien cometa este delito durante crisis sanitaria se considere como agravante del mismo. Lo mismo va a suceder si es cometido por un servidor público. Por eso hablamos de que se aumentan las penas aún más cuando es un servidor público el que así lo comete. Esto quiere decir que las conductas relacionadas con la falsificación y la alteración de medicamentos durante epidemias o emergencias sanitarias se van a sancionar de la manera que ya les había comentado. Era obligadísimo abordar todo este tema. Senadora Nancy de la Sierra, yo le agradezco mucho que nos haya compartido todas estas puntualizaciones sobre esto que es nuevo aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por su tiempo, senadora. Al contrario, es un placer saludarte. Igualmente, Nancy, que te vaya muy bien. Hasta luego. Es la senadora Nancy de la Sierra. Autoridades de salud no han establecido los protocolos ni filtros para que se puedan medirlos. rain